Claro, me escuchan los chinos. Venimos del barrio. Este es lo como pa' millonario. Yo soy legendario. Entiendes que no ando con sicario, pero... Le meto con un estilo que suena violento. Donde llego siempre represento. Estoy en Paraguay, en el pavimento, lo siento. Es que yo me comí el tiempo. Es que yo me comí el tiempo. Y todos estos locos se comieron el cuento. De que yo era el menor del momento. Y ahora todo el mundo me escucha porque soy un ejemplo. Dale más vuelta a la pista del movimiento. Que al final, está claro que el flow yo lo siento. Quieren rapear como yo, pero pierden el tiempo. No le dan ni siquiera un pesito en los eventos. Entonces, pa' qué tienes, si entiendo que esto suena. Criminal, está claro, hermano, que vale la pena. Quieren rapear como yo, pero me cuadro, nena. Habla claro que se vacilan todos los temas. Ni lo uso, ni lo uso. Que no se vacilan todos los temas. Está claro que no vinimos a Venezuela para Cartagena. Tenemos todos tomado el sistema. La calle lo ponemos que quema. La calle, 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 calle. La tengo tu mamá. Mamá, 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 mamá. Esta es un flow, 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 flow. Que suena criminal. Nananana. Los chamitos se me quedan mirando. Mientras que yo sigo improvisando. Está claro que otra vez lo tengo el mando. Lo estoy dominando. Yo tengo todo maniobrando. Yo soy el que tengo el comando, el control. Está claro que no digo en la calle que soy el mejor. Pero dicen que tengo contacto. Yo estoy el iluminado, pero iluminado por Dios. No la calles y me llegan los fines. El rey de la moda no salgo los fines. Comprando los coches, poniéndole rines. Cuarenta jalaos, Blackberry marines. Yo no vivo en mí, necesito delfines. Saca los del mal pa' que me infloborines. Habla caro que no hay quien la combine. Es que es imposible que como yo la termine. Todos quieren la fama, los lujos, la joya, el dinero y las mujeres perras. Yo quiero alimentar a mi alma adquiriendo más conocimiento en la tierra. Todos dicen que no tienen miedo y ven un coleto en la calle y se aterran. Estoy ready pa' la guerra. A mí ninguna puta me emperra. Mido un trompo. Por eso te digo que si eres el ego y la cara yo soy un tonto. En esta mienta yo le pongo. Te voy a poner a que tu jefa me cocine un gondongo. Tú como te hagas el gordo. El mundo sabe que en la calle me conozco. Mírame el rostro. Soy el clandestino. Por si por allá hay otro. Por si por allá hay otro. El que se ponga lo pone a mover otro. Puta, claro, soy la lácra entre los otros. Por mí los escoñetos, pero ustedes no a nosotros. Háblame claro a mi alma que esto suena criminal. Háblame claro que en esto yo no la quiero cambiar. Solamente quiero disfrutar, caminar por aquí, por los barrios, por nivel... O lo original, no sé cómo hablar. El original, hace dos domingos salí en el Universal. Búscate el periódico pa' que tú veas que esto es un nivel internacional. Con el MK, tu papá. Con el MK maldita, see, A, la vista mía. Es la sosera clandestina, unida con la monarquía. Dale más vueltas a la pista, la aparto. Está claro y relleno como una sandía. ¿Quieres hacerlo como yo? le meto sabiendo que tienes tu mente perdida. Yo tengo el lenguaje, yo tengo el lenguaje, yo tengo equipaje, son muchos tatuajes. Está claro que tengo todo el engranaje. Se habla en chino, bueno, todo lenguaje. Yo soy listo para la pelea. Tú estás claro, tengo que la mente es una odisea. Cuidado con la marea, que me voy para Corea. No me crees, busca para que veas. No me crees, busca para que veas. Que este año me voy para Corea. Voy a hacer el amor a una china fea. Por eso no importa, soy el niño de San Andrea. Yo soy el que agarra tu culo y lo desbloquea. Yo soy el niño que yo tengo la pelea. Y es así, yo me voy para la cima. Ya tengo contra todas las doctrinas. No soy de Adidas aquí, pero tengo gasolina. Entiendes que yo tengo mucha adrenalina. Está claro que yo voy directo para la cima. No voy a decir otra cosa que termine en ida. Repleto de pura coca. Ahí. No voy a decir otra cosa que termine en ida. No voy a decir otra cosa. Que al final yo tengo la lírica nociva. Dando la calle y en la cara doy cara a la vida. Esto cuando escuches este flow sientes que tu mentecita como que se priva, se priva, se si se priva. A tu jeba yo le hago una barriga. Más que llamándome ella no me siga. Porque coño yo soy quien parte de la liga. Dale vuelta acá a la pista, que soy un artista. Tú estás claro que todo el mundo me hace la entrevista. Háblale claro hermano que yo no soy ruso. Pero al final grabé con un soca ruso. Jajajajaja El nado yo no prego disparo. No creo en tu pan maro que quieren. Es un aplato raro. Pero me van a la cara y después se ponen todos raros. Ah, soy yo de nuevo. Aquel que todos querían muertos. Pronto verán en un concierto. Tú estás claro que yo soy. Es una lacra. Tú eres un tonto. Parece un desierto. Ya nadie te quiere. Me criben todas tus mujeres. Si no, métete en mis redes. Digo los padres. Nadie me lo compro. Por favor, la persona que pueda regalarle una monedita. De corazón, de corazón. Se le está hablando de enserio. Para darle claro. A los de corazón. Estamos derriando. Y por ahí andamos cantando. Todo el mundo nos anda grabando. Y nos namos. Otra pista, otra pista. Y nos viene un tonto de humilde. Es broma que yo le voy a comprarme una saluda. Habla claro que casi... Vamos, vamos. No, no. No, no, no. La señora por allá está haciendo la recolecta. Por eso es que yo la quiero y yo quiero que ella me adopte. Porque yo creo que ella es mi mamá perfecta. Chica. Habla claro que este cuando canta siempre se proyecta. La moneda, la moneda, la moneda. Porque si no... Es que yo soy el velo. La moneda, la moneda como un marco. Bro, tú te aclaro conmigo que cada vez que lo hago yo parejo como un lobo. Pero... Es el menor del 23. Tú sabes es como es. Otra vez clandese. L-A-N-D-E-S. En la calle soy el jefe. Yo no creo en ningún mequetrefe. El ningún mequetrefe. Con deleite. Tú te aclaro que la clavo con un molo leiker. Ando con clandestino, con estilo fino. Es el McPaper. Oh, shit. Como MK. Tú te aclaro mi alma que está que es la verdad. Busca por YouTube. Yo soy el menor del track. Salgo doblado con el martillo para atrás. Con el martillo para atrás. Clandestino. Está claro que es un estilo fino. Como sea yo la combino. Está claro que mis zapatos valen más que un Kino. Yo soy un loco y por eso ando por ahí fino. Con un talento jamaiquino. Me miran en la calle y dicen ese menor está loco. Anda con puro asesano. Yo tengo unos zapatos que son muy finos. Pero si yo los compro juro que yo me arruino. Porque son demasiado caros pero eso no importa. Porque me lo mandan los chinos. Me lo mandan los chinos y el patrocinio. Pero tú te aclaro conmigo.